Tu corazón, que le hace por tu voz, por eso yo te quiero, tanto que no soy tu espiritual. No hay un brazo que quiero, con el alma y con el corazón. Que quiero hoy y siempre, gracias a Dios y a Dios. Samantha, 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 yo a ti te doy gracias por existir. Samantha, yo a ti te doy gracias por existir, Samantha.